Hola, soy Tomás. Bienvenido a este canal. Bienvenido a mi casa, a mi patio aquí en Oaxaca. Bienvenido a mi vida. Espero te pueda gustar, te puedas quedar mucho tiempo, mucho rato aquí conmigo. Vas a conocer México, Oaxaca desde los ojos de un alemán. Más bien, ya casi me siento como mexicano. Nací en Alemania, crecí en Alemania, todo eso. Pero ya soy oaxaqueño, tengo corazón latino, amo México. Entonces, bienvenido. ¿Por qué no consideras suscribirte? Seguirme en mis viajes, seguirme en todo lo que voy a comer, lo que voy a visitar, lo que puedas conocer a través de mí, de México, de Oaxaca, del mundo, de Alemania, de mi vida. Quiero enseñarte las cosas bonitas, hermosas de este país, por lo que vale la pena vivir aquí, por lo que yo consideré mudarme aquí, dejar Alemania, venir a México, a pesar de todas las cosas negativas que tú puedas imaginarte, que se te puedan ocurrir. México es un país hermoso, por eso decidí erradicar aquí. Si eres de México, pues quédate. Si eres de Latinoamérica, igual quédate. Porque viví en Latinoamérica también, viví en Argentina por un año, conocí mucha parte de Centroamérica. Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a seguir este viaje juntos. Un fuerte abrazo, saludo, tu amigo Tomás.